Galvez había prometido no pendejearla más, pues decía que ni huevones, ni pendejos, ni no sé qué más, no iba a aceptar, que eran no huevones, no pendejos, no rateros, y resulta que Xochitl Galvez hoy con el teacher Joaquín López Dóriga, dice que va a jalar a puro cuarto bat a su equipo, que va a llevar a su gobierno a gente de partidos y también de fuera de partidos que no estén en partidos, pero para ya está llamando a trabajar con ella a Miguel Ángel Mancera, a Enrique de la Madrid, a Ildefonso Guajardo y a Beatriz Paredes, sería el colmo, pobre Beatriz Paredes, que todavía que la humillaron, la bajaron a la mala, termine trabajando en el equipo de esta señora que dice que no le iba a pendejear, y parece que es una pendejeada, entendió el que entendió, que suma a estos personajes, que nada más hacen bulto junto a los cabeza de vaca, a los chiflano aureoles, como le llamas tú, mi querido Jairo, y sigue la mata dando, y solo por si estaban con el pendiente, dice Xochitl Galvez en la misma entrevista con Lodo López Dóriga, que ella no va a denostar al PRI, pero ¿quiénes se creen ustedes? ¿Cómo denostar al PRI? ¿Qué esperan? ¿Que escupa para arriba y le caiga el gargajo en la jeta? Mi querido Jairo, escucho tus reflexiones profundas sobre estos temas. No hombre, se ha echado unos alacranes al bolsillo, y mira, todos están resentidos, en general casi la mayoría, porque pues no, no fueron, no formaron parte del triunfo en la candidatura, les bajaron a huipilazos, y mira, el nivel de resentimiento de esos personajes es superior, mira, uno de los que perdió frente a ella, ¿quién fue? Santiago Krill, ¿y cómo lo, y qué lo nombró? Pues su jefe de campaña, ¿y dónde ha estado su jefe de campaña en este ciclo terrible de error tras error, de pifia tras pifia, de pendejada tras pendejada? En ningún lado, la única vez que lo escuchamos, me parece que lo entrevistó Ciro Gómez Leiva y apenas balbuceaba, trataba de explicar penosamente por qué iba perdiendo su candidata en el, en el, este, en las encuestas, una tras otra, o sea, las encuestas, de veras, fue, ojalá el canelo tuviera ese punch de una, una tras otra, una tras otra, todas, eh, la mandaron a la lona, salvo las que, pues, las que, eh, ella estuvo moviendo y que eran falsas, de toda falsedad, y que, pues, la sacaron a balcón bien gacho, o sea, todo un caos y un desastre con este personaje, entonces, imagínate, y Krill, pues, la verdad, la odia, como debe ser, pues, le quitó Billy Gachamete a su candidatura, que él creía que era suya, y luego Beatriz Pares, como bien dices, la humillaron, la vejaron, la socavaron, ¿no? Ella, si hubieran sido la encuesta, muy probablemente hubiera ganado, ¿por qué? Porque la pared es, digo, no es, eh, de ninguna manera santa de mi devoción, pero, frente a Xochitl, es Indira Gandhi, o sea, no manches, es un, tiene toda la experiencia, todo el discurso, es una mujer que sabe, ¿no? También, pues, tiene, en el, en el clóset como 800 cadáveres, pero, por supuesto, tiene más empaque político que Xochitl, y evidentemente, le iba a ganar, por eso no se hizo la encuesta, y todo se echaba a correr, ¿no? Y luego, pobrecita, me la pelucearon, ¿te acuerdas que la fueron a despertar para, 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 para que se haga el abrazo con Xochitl? La pobre, la pobre Betty, trae unos pelos así, entonces, todo mal, entonces, seguramente, si llega a trabajar con ella, le va a meter todos, 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 eh, los problemas posibles, y no se diga, mira, ¿qué más dijiste, este, eh? El deponso Guajardo. Y el deponso, y el deponso Guajardo, que con trabajo, habla, habla español, ¿no? Este cuento que iba ya, ya, iba al lado del TLC, ¿no? Y a vender a la patria. Lo único que le puedo reconocer así, chingón, y se lo he dicho frente a frente, es que tiene buen gusto para las corbatas caras. Por eso ya en las últimas entrevistas que me concedió en la cámara, mejor se quitaba la corbata, porque no aguantaba, no aguantó la carrilla, y el deponso Guajardo. No, no, pues es que es un pachá, siempre ha vivido, vea, es este, pues un padrotillo, es un padrotillo, él aplica la padroterapia intensiva, entonces, eso ha vivido, pero en general es un personaje muy menor, muy menor, acuérdate que, pues, desde estaba, siempre estado de, de temas financieros, siempre defendiendo la onda neoliberal desde la parte más chafa, más obvia, más evidente, ¿no? Entonces, no es mejor, por ejemplo, que, que, este, el ángel de la dependencia, ¿no? Evidentemente, entonces, pues es un personaje muy menor que, pues, si lo ponen, le pueden acontar, le pagan una lana por, por echar relajo, pues ahí va, pero no, no es, no es Naiden, como dicen los clásicos, y Quique de la Madrid, ese siempre resentidazo, que, pues, vestido de güero, ya te acuerdas de aquel reportaje, bueno, aquel, este, promocional de él, que hablaba con otro güero, un güero pescador, ¿no? Y ellos, los dos, güeros, hablaban de la güeritud, y como eran incomprendidos en el mundo. Entonces, bueno, también otro que le va a meter la pata, pero, de veras, es increíble la incapacidad para encontrar a alguien que la aliviane, que la saque, que saque a Xochitl de la barranca, no hay manera, todo mal, todo sale chueco, luego dice, eh, nada más me conoce el 50% del país, pero ya me va a conocer el otro, y la gente, no, perdón, si los que la conocemos ya la queremos olvidar, imagínate, nada más. Yo solo veo, mi querido, este, maestro y amigos que nos escuchan, Alina, solamente hay una manera de que ella logre subir el rating, solamente hay una manera, y ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que te aplique el romel, el romel pachecazo, y se vaya a la campaña con Claudia, es la única manera. Ya ahí afuera, no veo que, no veo, van a tener que venir los marcianos a ayudarla. Entonces, todo mal. Oye, mi querida Alina, eh, ya en, en un tema más serio, aunque también habla de una desesperación de esta oposición, veo que salen en conferencia de prensa exigirle una postura firme al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda la politiquería que ello conlleva en torno al conflicto en la franja de Gaza. A veces me sorprende la ignorancia o la mala entraña, cualquiera de las dos es peligrosa, de estos miembros de la oposición que, encabezados por Xochitl Galvez, hasta en conferencia de prensa, le quieren exigir que se meta en un conflicto el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde no, pues no nos corresponde, ¿no? Y además que es un conflicto histórico, en donde ha habido excesos de uno y otro lado, y que ha llevado a la destrucción y a la muerte de inocentes, y bueno, pues este no es el caso, no es la excepción, debido a haber dicho mi querida Alina, por un lado un acto de terrorismo, como se le ha llamado y se ha señalado, y por otro la reacción en defensa propia, que insisto, arrasa con vidas de inocentes, porque de un lado está jamás, y jamás no es Palestina en su totalidad, en fin, es un tema complejo, y pareciera que no han conocido en estos cinco años Andrés Manuel López Obrador, lo quieren meter al conflicto, como lo intentaron meter en el conflicto de Ucrania y Rusia, y bueno, así como la embajadora de Ucrania en México estuvo presionando, ahora pareciera que la embajadora de Israel en México, también con este comunicado de ayer, intenta lo mismo, aunque parece que se quedarán también con las ganas, México mantiene su neutralidad. Totalmente de acuerdo, Vicente, es un tema que aquí incluso también con la audiencia sin censura es bastante polémico, porque aquí no estamos hablando, o al menos yo no estoy hablando de religión, estoy hablando del derecho a la vida digna, a la vida libre, a la vida con justicia social de cualquiera de los pueblos del mundo, esto lo digo para los judíos, que a veces se confunde, que estas posturas son antisemitas, aquí no estamos hablando en contra de los judíos, sino estamos hablando en contra de la ocupación ilegal de territorios en Palestina, Palestina existía mucho antes de que se conformara el Estado de Israel en 1948, ya había conflictos desde antes del 48, en los cuales hubo una disputa, y eso tiene que ver con una visión, que es una ideología de ocupación, que eso es a lo que se le denomina sionismo, que es no poder convivir todos y todas bajo las mismas leyes, bajo las mismas condiciones de igualdad, y ese sector que empezó esa ocupación derivó en acabar con territorio palestino para la construcción de hogares y decir que esta era la tierra solo de judíos y judías, es como si viniera aquí en México y dijeran, solo los católicos, las católicas pueden vivir en México y quien no sea católica entonces le vamos a tirar su casa. Eso llevó ya a múltiples debates, este no es un debate nuevo, incluso en 1947 Vicente se planteó una resolución que fue aprobada por la mayoría de los países, incluida la propia Palestina, en la cual dijeron, bueno, nos estás quitando el territorio, vamos a llegar a una resolución, que es la resolución de dos estados, y que hoy, a pesar de ser una resolución que, bueno, después de una ocupación me parecería lo más mínimo de reparación, se llegó a esta resolución en 1947 que no se acató con el paso de los años, establecía un estado judío y otro estado palestino, árabe, y eso durante las décadas fue motivo de discusiones, se llegaron a nuevos acuerdos y aún así la ocupación continuó. Lo que estamos viendo hoy en México es simplemente la reivindicación de los mismos acuerdos que incluso durante otras administraciones puristas, más allá de lo horrible que fueron gobernando este país, en política exterior, fueron sumamente de avanzada, progresistas y hasta solidarios con las izquierdas de otros países, pero no con las de México, y México en esos momentos, incluso ahí, hay que decirlo, en esa resolución del 47, México dijo que no estaba a favor, porque estaba a favor de que ese era territorio palestino, o sea, abstuvo de esa votación, bueno, votó en contra, fue uno de los 10 países que votaron en contra, y después México es de los pocos países que reconocen a Palestina, y que además, debo decirlo, es sorprendente el avance en el reconocimiento del pueblo palestino por parte de esta administración, porque desde el 2013 se había establecido una delegación internacional aquí en el país, no tenía un carácter de embajada, fue hasta el pasado mes de junio, estamos hablando del año 2023, han pasado más de 70 años de este mal llamado conflicto, porque no es entre pares, no es sumamente desigual, hasta esta administración conoció al Estado palestino ya como una embajada, la cuarta transformación tuvo una política clara de reconocimiento de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y apenas el pasado mes de junio ya se reconoció como una embajada del Estado palestino, mientras en la ONU, mientras otros gobiernos solo lo reconocen como observador internacional, aquí México lo está reconociendo como Estado, y eso es maravilloso, que se reconozca el derecho de autodeterminación del Estado de Israel, no llevó a la cancelación de las relaciones con Israel, pero también de Palestina, y eso a mí me parece increíble, y es algo que nuevamente, solamente vino a reiterar el presidente López Obrador durante las últimas mañaneras, que es la doctrina estrada, en nuestra constitución está el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, de la resolución pacífica de las controversias, pero también hay que decir, con esta ocupación, Vicente, pues sí, jamás no es sinónimo del Estado palestino, pero dentro de los propios, la propia comunidad palestina, ¿por qué? Porque es un territorio específicamente la Franja de Gaza, hoy Palestina solo es eso amarillo que ustedes ven en el mejor de los casos, porque me parece que ahí todavía, esto que vemos Cisjordania, lo más oscuro, ¿no? Lo que se ve ahí en amarillo, es Cisjordania y la Franja de Gaza, eso es lo que queda de Palestina, todo lo demás está ocupado, entonces después de 70 años de esta ocupación, yo creo que también, si no tienes agua, Vicente, si no tienes comida, si no tienes acceso a medicinas, ¿qué es lo que está pasando, sobre todo en los últimos 10 años, y específicamente los últimos días, no se diga en la pandemia, claro que la gente ya no tiene nada que perder, porque la gente ha intentado el diálogo, se establecieron resoluciones en la ONU, se establecieron diálogos internacionales, y no han sido escuchados, entonces también hay que entender eso, que jamás ha radicalizado también todos estos ataques, dado también, pues la postura de la comunidad internacional que se preocupa, porque ahora esos niños son de nacionalidad israelí, pero han habido miles de muertos palestinos durante los últimos 70 años, entonces es muy complicado, y yo celebro que la postura hoy de México sea, pues del gobierno de México sea, por un lado, el reconocimiento de Palestina como un estado, el reconocimiento también, pues de Israel, si así lo quiere, pero también de decir, hay soluciones, y hoy escuchar a Andrés Manuel López Obrador, a Gustavo Petro, y a un par más de países, a la Liga Árabe, por ejemplo, decir, vamos a reconocer estas posturas, pues creo que también nos corresponde al resto de la comunidad internacional seguir pidiendo justicia, ¿no?, que acabe esa ocupación y que se respete también el derecho de existencia de absolutamente todos y todas.